Perfecto, aguantala, aguantala, aguantala No, no me lo agaste este Usa escopeta o cuchillo Madre que se los carga también Que se han desiluminado Nada, nada, nada Buena carri Vale Tengo Spice, los voy a tirar ahora, vale Los recargo y sigues tú 25 ya, tío, que bien Tiene Squeak, ¿qué bebidas tienes? Es que no estás atento ¿Dónde pasan estas cosas, tío? Te he dicho que estés atento con la escopeta por si pasan Nada Hazte puestos Te cae más que cien, tío Y ahora hace el tonto, es que ahí te maten, de verdad Si te matan aterránimo, aunque te vayas de la partida No, 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 muero, verás Es hoy doble tiro importante Doble tiro, doble tiro No dispares por aquí Que se dejan las bonificaciones y no, eh, no dispares Que puede tocar una muni y no la vemos No dispares, eh Sígueme No debería haber bebido eso Con el estómago vacío Me encanta levantar las normas A ver, no te voy a quedar ¿Estás ya para allá? No dispares por abajo, carri, que toca una muni y no la vemos Carpinchero Sigue tu carri Trabaja para conseguir un futuro mejor No, no 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 Doble puntuación Muni, muni Lancha saco Cuando la vayas a coger a bien La voy a coger de carri Disparada a un par Un por dos Aunque bueno, si lo cojo tampoco va a hacer mucho Doble puntuación Vale, perfecto 27 Hay que joder al Pablo, eh Hay que hacerse una encena Tengo Spadex, vale Los tiro Tienes el otro golpe, vale Esto está yendo perfecto Ahora a su vez Ahora caéis Ahora sí que tengo motivos para ayudarme Está tan atento a proceder de bonificación Cierto Venid a sentir la furia de mis puños rusos, santos Carres mortales, carres mortales Vale Es, dispara ¿Has visto por qué tienes que estar para atrás, tío? Pues si pasa eso Aprovechar esta oferta por tiempo limitado ¿Qué pasa? Esta arma es tan... bella Acabo en algo No va a hacer una pasera para ir Vale, chaval Voy a cerrar Spadex ahora, vale Bueno, ahora no ¿Me matas? Ah, que quedan, que quedan Tío Spadex, eh Es que el chico derrota Voy a entrar a la sardo del infierno Va adentro, agarre Déjame llenar Spadex Escompetidos no me partamos, la verdad Pero por si acaso está de... Está de como yo te he dicho Con un arma por ahí atrás No, pero no gastas mucho escompetidos Porque si no luego no te salta, ¿sabes? En plan, el convertido Y tarda mucho en matarlo Ha sido culpa mía por dejar que te acercaras Mira como él la lia Morid en mi fuego Es lo que merecéis ¿Por qué se ha colado esto? ¿Necesitas que te adiestreo? ¡Daventas tus actos ahora! Y está aquí Pero que ahí está aquí el carry Mira fusil Disparame uno por ahí Por las carreras ahora Disparame una escalera Vale, buena Perfecto, que buena carry No, no matéis para allá abajo Que como deje buenificación No necesitarás Hostia, ahí está aquí No ha corrado No podéis escapar A vuestro destino Es último Buena carry máquina Va, va, va Esta partida promete, tío No me jodas ¿Por qué balas tienes? ¿Eh? Campea tú ahora ¿Dónde vas? Quiero unirme a ti en la muerte No, no, no la cojas, tío No, carry Es que, tío, de verdad Es que no sé ¿Por qué juego contigo, tío? Tú verás, coge la Porque soy un ladrón Voy a tirar Spikes Mira los respawns Por si han dejado Más dinero es que se acarga el cabrón Pfff, cárgate los Spikes Hazte O sea ¿Necesitas que te adiestren? ¡No, no, no, no! La verdad es que tengo un montón de dinero escondido Solo que ahora no puedo acceder a él Si hay inmortal, haz algo, tío O sea Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ronda 30 Ronda 30 Qué buena Vale, el Panzer Vámonos, vámonos Sí, lo voy No, no El sardo mecánico ha vuelto Mira Charlie La KRM Con doble tiro Y mejor ana Parece automática La redispara saco Dale, dale Aparte de que mira cómo te cargas Yo valía Vale Y dos Vale Por cuatro Vale, vamos a ir a aquella Vale, vámonos, vámonos Bueno Es un cheto, tío Ya Tienes que Tienes que Tienes que Mira, mira cómo caen los zombies, tío No me ha disparado ahí abajo mucho Porque Y luego también Con el fuego se campean bastante bien Te los aguanta mucho No me gusta la sensación de estar rodeado Sigue tú, Carly Que tengo Que si no Carpintero Bueno, Charlie Un saludo, crack Baten, no hay tregua Gracias.